Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento. Hoy como cada lunes vamos a ver que cositas van a desaparecer del juego y vamos a ver obviamente que es lo que es importante tener en cuenta a la hora de cuando entre la nueva actualización que sería mañana. De hecho hoy desaparecen dos cositas de las cuales tenéis que estar atentos hasta el final, obviamente de la actualización. Una de ellas sobre todo que sería el Phantom Castle que desaparecerá hoy. Hoy, Phantom Castle en el cual hemos tenido un día menos, cosa que me ha molestado bastante, no os voy a mentir. Y sobre todo que no hayamos tenido un personaje free to play el cual estuviese busteado para este Phantom Castle. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Decisiones que nunca entenderé, pero es lo que hay. Pero lo que más me ha molestado ha sido eso, que hemos tenido un día menos de Phantom Castle. De hecho, como os enseñaré por aquí, ni siquiera he llegado al piso 100. Bien, mi objetivo es llegar al piso 90, que sería el último piso que nos da perlitas, que sería para conseguir esas tres últimas perlas que podemos conseguir en el Phantom Castle. Me da rabia, me da rabia no llegar al piso 100 en el Phantom Castle, lo suelo hacer en todos. Creo que no he llegado al piso 100 en dos ocasiones. Pero es lo que hay, insisto, hemos tenido una semana menos, o sea, un día menos, perdón. Y hemos tenido también ningún personaje chetado, más allá de las personas que han decidido sumonear por Conan, que nunca os lo recomiendo. O sea, sumonear en este tipo de banners, a no ser que sea por tu personaje favorito o que realmente el personaje sea increíble, nunca os recomendaré tirar por estas cartas. Porque al fin y al cabo, en el próximo Blazing Festival, en el próximo Blazing Bus, esa carta pasará a ser una carta normal de banner y aparecerá en todos, absolutamente todos los banners. Pero bueno, es lo que hay, insisto que, por ejemplo, para Conan es un personaje muy querido y que mucha gente haya querido tirar en su banner. Y haya tenido facilidad para farmer este Phantom Castle, que por ejemplo no ha sido mi caso. Insisto que en estas últimas nueve horitas, así que a darle caña, mi objetivo es llegar al piso 90, porque al piso 100 sé que no voy a llegar. Me da igual no conseguir al Kakuzu en el piso 90, perdón, el piso 99, porque al fin y al cabo por ranking lo voy a conseguir. Me voy a quedar como siempre, entre los 1000 y los 5000 primeros, y conseguiré 3 Kakuzus, lo cual está bastante bien. No me voy a quedar sin la carta, así que el coleccionismo está ahí. Y ya a la larga, cuando vayan saliendo rotaciones, pues acabaré maxeando este Kakuzu, que ya os dije que me parece bastante interesante. La carta me gusta muchísimo, las cosas como son. Así que nada, dejamos el Phantom Castle a un lado y vamos al Ninja Road. También, recomendaciones antes de que se acabe este Ninja Road. Para las propias personas que no hayan tirado por Conan, que sé que hay mucha gente que no ha tirado por Conan. Recordad que en este Ninja Road hemos tenido chetados a muchos personajes. Tuvimos al principio a Naruto Samurai. ¿Naruto Samurai? ¿Fue Naruto Samurai? Juraría que sí. Pero bueno, tuvimos al principio a Naruto Samurai. Y luego tuvimos también tanto a Izuna como a Madara. No sé si fue Naruto Samurai. En fin, da igual. Tuvimos a un personaje, luego lo quitaron y también tuvimos a Madara e Izuna. Que estos dos personajes yo los conseguí. Sumoné en sus banners, porque son cartas muy decentes. Menos 28 de coste. En algún momento les daré todas mis acusaciones de stone, porque son personajes de verdad increíbles. No superan a mi parecer a Hashirama Samurai, pero son dos cartas increíbles. Y luego tendríamos chetada también actualmente a Conan, que es uno de los personajes que ha aparecido en este nuevo banner. El cual nos puede permitir conseguir el doble de monedas en cada una de las runs que jugamos en el Ninja Road. Por eso es importante que le deis caña a este Ninja Road antes de que se acabe. Sobre todo a las personas que tengáis a Madara e Izuna. Porque una vez llegue la actualización de mañana, Madara e Izuna no te darán el doble de monedas cada vez que te pasas en Ninja Road. Y es importante, dado que recordad, hay que farmear las acquisitions de stone shards que hay dentro de cada una de las tiendas de Ninja Road. Podemos conseguir 5, es decir, 500.000 monedas. Y básicamente si conseguimos el doble de monedas cada run, significa que el trabajo, las cantidades de runs que tenemos que hacer, se reduce a la mitad. También depende un poquito de la suerte, de los rare maps y todo lo demás que aparezcan. Pero al fin y al cabo, insisto, tener un personaje chetado a la hora de farmear el Ninja Road es algo que se agradece. Y como yo sé que no iba a tener a Conan, pues he decidido darle muchísima caña a este Ninja Road. Y tengo ya mis 500.000 monedas preparadas para las próximas acquisitions de stone shards. Y luego ya, pues ya veremos. Obviamente farmearemos el nuevo Ninja Road, que te dará esa nueva acquisitions de stone. Y esa nueva acquisitions de stone shards, que también tendremos que conseguir de pasarte el mapa a 7, si no recuerdo mal. Pero al fin y al cabo, lo importante es eso. Si no tenéis a Conan, si no vais a tener a Conan, os recomendaría darle caña en estas últimas horas también al Ninja Road para conseguir la máxima cantidad de monedas posibles. Si tenéis tanto a Madara como a Izuna. También es cierto que me han dicho que este Ninja Road es facilito. Ya lo veremos. Insisto, tampoco os lo puedo asegurar al completo porque es algo que no he visto. No he visto absolutamente nada sobre el nuevo Ninja Road, pero obviamente lo veremos en el canal posteriormente, en forma de guía. Que ya sabéis que no he subido la guía de Hagoromo, pero bueno, es que es lo que hay. Lo he dicho muchas veces, hay guías que sencillamente no me apetece subir. Luego, durante esta semana, más allá del Phantom Castle y el Ninja Road, lo único más importante o lo único nuevo que hemos tenido que hacer, insisto, aparte de farmear a Hagoromo, que era la segunda semana del Super Impact, ha sido hacer diariamente la misión de Iruka. No os olvidéis, a mí por ejemplo se me pasó un día, cosa que me da mucha rabia porque es una perla gratis. Y cuatro píldoras de velocidad, si no recuerdo mal, gratis. No cuesta nada, es entrar, darle al auto y te lo pasas en segundos. Así que, de nuevo, no os olvidéis porque es una perla gratuita todos los días que se suma a la que ya conseguimos con las diarias. Pues en lugar de cuatro perlas diarias gratis, vamos a conseguir cinco perlas diarias gratis, lo cual está bastante bien. Va a durar seis días más, en este caso siete, ya sabéis que en el Naruto Blazing son seis días más las últimas horas, que las contividizan de esta forma. Y luego desaparecerán también los eventos que estáis viendo por aquí. El evento Merchants Mission de Choji, que ha estado durante tres semanas, que es lo que me molesta. Me molesta que este Choji no haya estado chetado para el Phantom Castle, es algo que me da rabia. Y más teniendo en cuenta que, insisto, que en este Phantom Castle hemos tenido un día menos. No sé si lo han hecho para que la gente tire en Conan, para que se gaste sus perlas en Conan, pero es algo que me da rabia las cosas como son. Luego el Super Impact de Hagromo, desaparecerá también, insisto, no he subido guía, pero es que no me atrae guías. Y cuanto más recibo comentarios de, es que no haces guías, es que no sé qué, es que no sé de qué te quejas, menos me apetece hacer guías. Porque es que a esa gente no le interesa lo que yo diga, le interesa ver un vídeo, le interesa copiar una estrategia y tirar para adelante con las guías. Al fin y al cabo, es algo que me gusta hacer, las guías es algo que siempre me ha gustado hacer. Pero hay veces que se me quitan las ganas, y con los comentarios que he recibido últimamente con el tema de las guías, os prometo que me ha apetecido cero hacer guías sobre este Hagoromo. En algún momento quizá cuando vuelva lo haga, pero es que, insisto, no me apetecía absolutamente nada. Lo siento por la gente que decide ver mis guías, pero ya os he dicho, y os lo he repetido durante esta semana muchísimas veces, que si queréis guías hay miles, bueno miles, tampoco tantas, hay decenas por YouTube. Así que echadle un ojo por ahí, que os van a servir algunas seguro. Los eventos Impacts de Naruto y de Kabuto 6 también desaparecerán, y también los de los cuatro del sonido. Girobo, bueno, Emergency Mission. Girobo, Kidomaru, Ukonisakon y Tayuya. Cuatro cartas que, bueno, en su día eran increíbles, me gustaban un montón, pero que a día de hoy son totalmente inútiles, como es de esperar, obviamente. Así que, nada, estos serían los eventos que desaparecerían. Vamos a hablar del tema de los banners también, que es algo que también podríamos tener objeto de queja, pero bueno, desaparecerá el banner de San Valentín, queja. Me ha gustado el banner de San Valentín, está chulo, tenemos a Hinata y a Sakura, pero Hinata y Sakura fueron los últimos personajes de San Valentín que pusieron. ¿Qué os costaba meter otros dos nuevos? Una Ino y una Tenten. No costaba absolutamente nada, metes un diseño nuevo, tienes a la gente contenta, y tienes más incentivos para sumoner en los banners. Entonces, quien ya tuviese estas dos cartas de antes, pues no tiene ningún tipo de incentivo para tirar en estos banners, y quien no las tuviese, pues tampoco, las cosas como son. Si no tiraron por ellas en su día, pues bueno, igual era porque no le venía bien, no tenía perlas y ahora sí que han decidido hacerlo. Pero, ¿qué queréis que os diga? Siempre me molestará este tipo de cosas. No cuesta nada meter una carta nueva seasonal cada vez que llega a una fecha, que es una vez al año, es una vez al año, mete una carta de San Valentín nueva. En fin, es algo que nunca entenderé, pero bueno, desaparecerá el banner de San Valentín, desaparecerá también el banner de Kaguya, al cual, sinceramente, me arrepentiré de no tirar, porque Kaguya me parece una carta increíble, pero bueno, me da igual, voy a tirar en un banner que se acerca dentro de muy poquito, ya lo sabéis absolutamente todos, lo dije el otro día en el vídeo. Pero bueno, Kaguya es una carta increíble, espero en algún momento poderla conseguir, pero desaparecerá dicho banner. Por último, el evento de Conan, el evento de Summon de Conan, durará hasta el día 25. Lo entiendo para que la gente que no la tenga y vea que en el Ninja Road consigue poquitas monedas, que tenga un tiempo para pensárselo, una semanita más para pensárselo a la hora de si sumonear o no por esta carta. Es lo que hay. La gente de Gris a veces parece tonta, pero realmente tampoco lo es tanto. Así que, una semanita más del banner de Conan, que nos va a estar acompañando, pero lo importante es hablar de este nuevo banner que va a entrar en la versión global mañana, que sería el banner de Kakashi, que mucha gente me ha preguntado si voy a tirar por él. Kakashi me parece una carta increíble, el análisis de personajes de Kakashi ha tenido muy poca aceptación, bueno, no sé cuánta, menos de lo habitual, entiendo que es un personaje que quizá no atrae tanto Kakashi en su versión AMBU, no lo sé, sinceramente, ya sabéis que el juego últimamente no está muy allá. Pero bueno, la carta está muy chula, la carta me encanta, me parece súper chula, súper interesante y súper novedosa en cuanto a mecánicas, pero no voy a tirar, ¿por qué no? Porque no me renta. O sea, ya lo dije en su momento, yo iba a tirar en un banner de Blazing Bass que tuviese Featured a Tobirama, a Kaguya o algo por el estilo. En este caso, este banner de Kakashi no cumple esos requisitos, a pesar de que el banner tiene muy buenos Featureds, muy buenos Featureds, tiene tanto a Madara como a Minato, que cuando reciba Minato Limit Drake va a ser de las mejores cartas del PvP, con mucha diferencia, así que mucho cuidado con ese Minato si no lo tenéis. Y también, obviamente, el nuevo Kakashi, que es un incentivo muy interesante a la hora de si tirar o no al banner. Pero en general, no me interesaban los Featured, dije que tiraría si había a Tobirama, no había a Tobirama, pero nos han metido un nuevo banner, yo esperaba que fuese el típico banner de los personajes Wisdom, porque sabéis que los personajes Wisdom van a correr más durante esta siguiente Fight Kage League, me esperaba que fuese el típico banner, que los personajes Wisdom de PvP apareciesen y demás. Pero no, han metido un banner en el cual aparecen los personajes de Konoha, que son los otros personajes que reciben buffo durante esta Fight Kage League, reciben un 500 extra de ataque. Y ojo, cuidado, obviamente, dentro de este banner están tanto este Naruto Final Battle V2 como Tobirama, que son obviamente los dos primeros que nos ponen, porque saben que son las dos cartas más rotas del juego actualmente para PvP, a mi parecer, de Summon, Hashirama hasta otro nivel. Pero bueno, tu Summoner en este banner, ya lo sabéis, aparecerá, entiendo, sobre el jueves o el viernes de la semana que viene, bueno, de esta semana, mejor dicho, en la versión global, y lo haré en directo, como sabréis, de hecho hay muchísima gente apuntada para tirar conmigo, si os apetece Summoner conmigo en directo, ya sea, bueno, el jueves no sé si habrá aparecido el banner, pero sabéis que hago directo martes, jueves y domingo, pues si el jueves ha aparecido el banner, Summoneremos el jueves, y si el jueves no ha aparecido el banner, Summoneremos todos el domingo. Así que el domingo estáis más que invitados e invitadas para participar en tema de Summons, tenéis abajo en la descripción el canal de Discord, en el cual os podéis apuntar para Summoner conmigo, si queréis tirar unas cuantas perlitas en este banner, cosa que os recomiendo encarecidamente si no tenéis a Naruto, y sobre todo si no tenéis a Tobirama, adelante, o sea, estáis más que invitados, así que probad suerte, a ver si puedo sacaros alguna que otra cartita, y ya de paso pues nos conocemos, hablamos un ratito en directo y demás. Así que nada, este banner aparecerá, insisto, durante la semana que viene, no os puedo confirmar día, será jueves o viernes, pero es un banner que es una auténtica barbaridad, no tengo nada más que decir. ¿Y qué aparecerá mañana en la versión japonesa? Pues tendremos el evento que estará apareciendo por aquí de vez en cuando, que ha estado dando vueltas por ahí, que es el evento de Kankuro, Kankuro, un nuevo personaje de Merchants y Mission, nos ha acompañado Choji tres semanas, pues ahora tenemos una semana de descanso en la versión global, y luego tendremos ese evento de Kankuro, en el cual podremos conseguir nuevas perditas, un nuevo personaje, y sin más, poquito más, así que le tendremos que dar caña al evento. Ya veremos si el Kankuro trae alguna mecánica nueva o novedosa, no lo sé, pero a mí lo que me importa es esperar a mañana para saber qué es lo que trae ese nuevo Tobi, ya sabéis que ese Tobi tiene una pinta increíble, y obviamente pues el análisis de personajes será, no mañana, mañana os mencionaré un poco por encima qué es lo que me parece la carta, pero pasado mañana lo tendréis, pero lo que es la carta en sí me parece una auténtica barbaridad, lo bonita que es, y aún no se ha visto, ya os adelanto que va a ser preciosa, os lo adelanto, pero vamos, estoy 100% seguro. Así que nada, mañana novedades desde Japón, tendremos información sobre ese Kankuro, tendremos información sobre ese Tobi, y espero que algo nuevo, espero que algún tipo de novedad extra, algún tipo de hotfix, algún tipo de mejora para el PvP, algo, estaría bastante, bastante bien, que ya sabéis que últimamente la gente está muy, muy decaída con el juego, y yo mismo, yo reconozco que se me contagia la negatividad del mundo, las cosas como son, obviamente no soy de piedra, todo el mundo dice, ah, pues en algún momento me tengo que creer, ah, pero bueno, sigo confiando, espero que las cosas mejoren en un futuro, así que nada, mañana novedades desde Japón, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like y una suscripción, y nada más gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!